Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Amorcito con sentido, yo aquí y en ella estoy aquí Para llevarte contigo como te lo prometí Ven prepara en chaparrita porque esta noche nos vamos Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Y a muertadita del pecho Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Y si eres cara, ¿dónde estás ahorita, amigo? Para arrancarte de los brazos donde duermes Puede ser algo que se abrió a mi asistir Puede ser algo que se abrió a mi ser Puede ser aire que respiro pa' vivir Puede ser tierra donde aquí descansaré Corazón Ay, chiquitito Por otra van a ser Si me emborracho pa' olvidar que no soy mío Porque en el fondo de mi copa te estoy miendo Y desde el fondo de mi copa te estoy miendo Con esta risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra a mi asistir Tú eres el ángel con que se apaga a mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde aquí descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Ahí quedamos mucho cariño Estos temitas para todos ustedes Muchísimas gracias Es un verdadero placer estar de nuevo Cuentan con todos ustedes Gracias por la invitación que nos hicieron Para estar con ustedes esta noche Somos Cueto Las Azucenas Y les traemos muchísimo, muchísimo gusto Temas campinanas, temas rancheros Así que la petición que tengan por ahí Si está nuestro repertorio con muchísimo gusto Estamos para complacerles Cambiando siempre No, las olas a mi chiquilita No, las olas a mi chiquilita No, las olas a mi chiquilita North America Aspect de Boyzón Pues que eterna Last America Mt. Mas wished ¡Gracias! 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 En un coprecito de oro se da mi vida y se va mi amor Amarillo, patarito, amarillo, alador En un coprecito de oro me está llevando mi corazón Amarillo, patarito, amarillo, alador En un coprecito de oro te está llevando mi corazón En un coprecito de oro me está llevando mi corazón En un coprecito de oro me está llevando mi corazón En un coprecito de oro me está llevando mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me salí a la carretera, cuando me abrigué a este lado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y corrompo a San Francisco, de un vagón me fui colado Pero con la mala suerte, pensadínas me agarraron Después de la... ¿Cómo me fue? Llegó la migra de las manos, me amarraron Me decía no sé qué cosa, en inglés me regañaron Me dijeron los caballos que regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gancho, regresar a mi terruñón De casero, fracasado, sin dinero y sin rancho ¡Aikido! 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 Como una baña de Azcanaela lo quisiera ver en jugar ¿V lênzi conmigo pierde? ¡Aikido! 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 En si Bada Án En ese hombre Hasta el bonito de Andrugá Eres como la sandía, quieres moverte Tú no puedes si quieres que a otro te goce Dimele a Dios que me muera No tengo padre, mi madre, ni quien se duela de mí Solo la cama es que duermo Se compadece hoy de mí Ya con esta me despido Al fin del cielo verde Aquí se acaban cantando Besos de mucha Chante Bueno, pues ahora Adoré Jesús María y que el profesor me di Voy a estar siguiendo un coro y un chico De los de aquí Verdad de Dios que se lo sigo Que solo el cielo será testigo Mientras tú te quedas con la gloria de la sombra Para gritarme al que te vienes Se que está en que te corre Verdad de Dios que se lo sigo Que solo el cielo será testigo Mientras tú te quedas con la gloria de la sombra Que solo el cielo será testigo La boca de esta desangre y las manos de la pasión Cada vez que un maldito se marre en el corazón Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será testigo La boca de esta desangre y las manos de la pasión Me gusta subir, me gusta sumármelo a ti No caiga la piel que tienes, aquí está tu mamacito Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será testigo La boca de esta desangre y las manos de la pasión Cada vez que un maldito se marre en el corazón Verdad de Dios, que se los sigo Que solo el cielo será testigo Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta el corazón Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta el corazón Porque se siente de toda mecha Cuando nos echa el tercer calor Tomando vino se van las penas Y la tristeza será el amor 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 Ay, qué gustito se ve en las calles, que hasta puede ser nunca mejor Mientras me doy pelo, yo al lado, a mi burrito, la pasaré Tengo botellas, no me abandonen, que ya vuelvo por escudades Y en la altura siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de a ratos me río de verdad, cuando me empujo en ese calor Ay, qué gustito venga para todas las personas que se andan tomando su cervecita Tan bonita que se afina Con el pelo suelto, que la ve, que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, que la ve, que no suspira Yo se los apuesto, que todo va a pasar Con la espina de mi casa, no me puedo controlar No sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Yo lo digo a mis amigos, como así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir Tiene que ser bien en mí Con el pelo suelto, que la ve, que no suspira Yo se los apuesto, que la ve, que no suspira Yo se los apuesto, que la ve, que no suspira Yo se los apuesto, que la ve, que la ve, que no suspira Música Ay, yo pregunto por qué Solo nos necesitaba El tercero me amarré Para que ya no me soltara Música Que siga bailando Zapatil Y estas son las azucenas Música Casa Sucé Y los mordelísimos Sin rayos de cuidado Y arriba Música 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 No te castiguen Ni que castes con un pobre Pidete adiós Que no puedes sacar del pobre Y no te encuentres un borracho como yo Sin la mancha Sin la mancha Sin la mancha Él se hizo perder Ni que castes con un pobre 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 Y no te encuentres un borracho como yo Algo para recordar a las guilerillas Eso que se llama El Toro Palomo Soy como el Toro Palomo Tanto que habitaba En la oscurecia No brincó Pero me asumo El Toro Palomo Alivisa mi querencia Dicen que En el mar se juntan Aguas de todos los días También las mujeres Mujerecitas Primos hermanos y tíos Primos hermanos y tíos Muy vejano de la arena, corren el agua y no sabremos para qué queremos dejar. Con las muchachas tenemos, la piedra que ha sido bota, la flor de este cimiento a la mujer que ha sido loca. No le trates casamiento. ¡Eres chiquita y bonita lástima! ¡Eres chiquita y bonita lástima! ¡Que cualquiera te toca! ¡Eres chiquita y bonita lástima! 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 ¡Vamos! 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 Oye, ese día me dijeron que tú títes un mojito que bailamos en el corrodito de color me gritó Hoy hasta ya me dijeron que tú eres un monito Que baila muy bien el porro y que es de color negrito Enséñame ese monito, yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito, yo no quiero acariciar Enséñame ese monito, yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito, yo no quiero acariciar No quiero ver bailar Tienes un monito, que baila muy bien el porro y que es de color negrito Hoy hasta ya me dijeron que tú eres un monito Que baila muy bien el porro y que es de color negrito Enséñame ese monito, yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito, yo no quiero acariciar Enséñame ese monito, yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito, yo no quiero acariciar Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Que bailar muy bien el porro y que es de color negrito Me dejaste suspirando Recuerda que ya tarde Y en la terminal Me dejaste llorando Por una ventanilla Estaba sufrida Bañada por el cantó Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Y la no la bajando Después de muchas horas Estaré como perdido En la sala de espera Tal vez sea muy lejos Contemplar el paisaje Ahí en la carretera Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me deja suspirando Recuerda que ya tarde Y en la terminal Me dejaste llorando Continuamos De la música Caminana En esta noche Señoras y señores Muy buenas a sus cenas Presente A toda la gente De San Lucas Que me dejaste llorando Que me dejaste llorando De la música Que me dejaste llorando Que me dejaste llorando Para que me dejaste llorando Para que me dejaste llorando Si me has perdonado el río de tu correa mi manda Pa' rozarme con tus piernas años de traves que dañan Que el sol es marunca, niña, pata, disto al mar Que miña deja ir con el mar de mazajal Pa' rozarme con tus piernas, niña, de vida Cuando beso tu alquita Pura nieve en el palar En esta calle es oro, eres piedra famadilla Por eso cuando te miro hasta muero se me enchina Eres copa de las finas derramadas de coñal Y dame a dame, Andréito, sin que sepan tu papá Que el chorizo de tu alquita, niña, pata, niña, pata Niña, yña, 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 yña Cuando beso tu alquita Una miel en el palar Una miel en el palar Porque sé que de morir me de una jugada Sabes que es culpa tuya Por lo poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la boteña Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando si fueran cosas de verdad Yo hoy te amo y no es verdad Cuando alguien vuelve a mi queridos locos pensamientos De que están los sufrimientos Corre que te busco y no estás Corre que te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a claticar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cuando se fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no es más De mis ojos empieza a brotar el canto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Regresamos un ratito todos se vayan por favor, nos espera